Los mexicanos son el motor de Washington. AMLO se los ha hecho saber. El líder mexicano dejó caer una verdad que retumbó desde la Casa Blanca hasta los rincones más oscuros del Capitolio. Los mexicanos que han cruzado la frontera para buscar un mejor futuro aportan 338 mil millones de dólares al año a la economía de Estados Unidos. Una declaración que vaya que ha incomodado y mucho al establishment estadounidense, México reclama el lugar que le corresponde en la narrativa económica global. ¿Qué explicación hay detrás de las palabras de AMLO y por qué, para Estados Unidos, es imperativo no dar un golpe en el tablero? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los últimos días, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reveló uno de los datos económicos de los mexicanos en Estados Unidos más sorprendentes de los últimos años. El aporte de los migrantes es comparable al PIB de otros países. El tabasqueño destacó que los mexicanos emigrados al país vecino del norte producen alrededor de 338 mil millones de dólares al año. Esta cifra es lo que su trabajo aporta a la economía de Washington. En el mismo sentido, el líder fundador de Morena advirtió que la mayor parte de los ingresos producidos por los migrantes mexicanos se quedan en Estados Unidos. Esto en contra de diversas narrativas discriminatorias y distorsionadas sobre la influencia de la migración. La cifra que reveló el mandatario mexicano es asombrosa porque se acerca el PIB de países como Colombia. Es decir que la contribución de los mexicanos a la economía estadounidense es equivalente al ingreso de países importantes como Colombia. Este dato fue expuesto por AMLO en un reciente acto homenaje a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. La celebración se desarrolló el pasado 19 de agosto en el Palacio Nacional, en el Distrito Federal. «Estamos terminando nuestro mandato, muy agradecidos con nuestros paisanos y paisanas migrantes por su solidaridad y el apoyo que nos han brindado al no dejar de enviar recursos a sus familiares», expresó López Obrador. Asimismo, destacó que esa ayuda no mermó ni siquiera en momentos tan críticos como los vividos durante la pandemia. No obstante, subrayó el hecho de que gran parte de la riqueza producida por ellos se quedó en Estados Unidos. Sacando las remesas, al menos unos 265 mil millones de dólares alimentaron la economía de Washington, un dato que ni la propia Casa Blanca se anima a dar para no reconocer el aporte mexicano a esa potencia. Actualmente se estima que hay 37 millones de mexicanos viviendo en el vecino del norte. Literalmente son un país dentro de otro país, y su presencia naturalmente empieza a tener un peso fundamental en los procesos electorales. Solo en el primer semestre de 2024, los migrantes enviaron a México más de 31 mil millones de dólares en remesas, una cifra que promete romper un nuevo récord de este año cuando se complete la segunda mitad. En años anteriores, las remesas totales rondaban los 50 mil millones de dólares. De repetirse los números del primer semestre en el segundo, estaríamos hablando de más de 60 mil millones de dólares aportados a la economía mexicana solo por los migrantes. Al tener en cuenta este dato, no sorprende para nada que exista un fuerte cruce entre el gobierno mexicano de López Obrador y el candidato republicano Donald Trump, quien amenazó en reiteradas ocasiones con el cierre de la frontera. Este discurso está calando fuerte en los republicanos en medio de la contienda electoral, pero sectores demócratas también se están viendo arrastrados por esta narrativa. El dato revelado por AMLO también es un fuerte mensaje para Joe Biden y Kamala Harris. No obstante, la principal disputa pública que existe actualmente con la cuestión migratoria entre México y Estados Unidos es entre López Obrador y Trump. Es muy conocida la postura del republicano con respecto a la migración latina en Estados Unidos. Vale recordar que fue Trump el que puso de relieve la construcción del famoso muro en su frontera sur, un muro fuertemente criticado por su ineficacia y por el alto costo que tendría para la economía estadounidense. Recientemente, el candidato republicano también lanzó una advertencia al gobierno mexicano de que impondría uvas a los aranceles a los automóviles mexicanos. Esta amenaza fue expresada junto a una fuerte denuncia. Según Trump, México se aprovecha de sus relaciones comerciales con Estados Unidos. En este contexto es que aseguró que tal situación podría cambiar drásticamente si él llega a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre. Sin embargo, los datos de realidad desmienten al republicano. Históricamente fue Estados Unidos quien se aprovechó de las relaciones comerciales entre ambos países, incluso en el marco de los acuerdos de libre comercio del T-MEC. De todas formas, la cuestión migratoria sigue siendo uno de los temas excluyentes de la discusión entre México y Estados Unidos en el contexto electoral. Los republicanos acusan a los demócratas de favorecer la migración para captar votos de migrantes. Recientemente, Trump amenazó con expulsar a todos los migrantes que llegaron durante la administración Biden y expresó que impondría aranceles a un 100% o un 200% sobre los vehículos mexicanos. Detrás de las preocupaciones del republicano se encuentra su gran enemigo, China. Desde su perspectiva, es el gigante asiático el que está ganando terreno en la construcción de autos en México y ve una seria amenaza a su economía. No obstante, los datos revelados por AMLO dejan callados a los que mantienen esta narrativa de que Estados Unidos da más de lo que recibe de los migrantes mexicanos. Los números expuestos por el tabasqueño dejan en ridículo a Trump. La postura de los demócratas es mucho más cautelosa al respecto. Saben que no tienen margen para perder ningún voto y la influencia mexicana es decisiva, especialmente ahora que tienen un gobierno como el de AMLO que los revaloriza. En este contexto, las palabras del mandatario mexicano son un fuerte mensaje para la potencia del norte en su contexto electoral. Cualquiera que se ponga en contra de los migrantes mexicanos puede pagar un alto precio en las próximas elecciones. Gracias por ver el video. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.